Y este hombre nos promete hacernos reír en el teatro. Sí, claro, esa es la idea, que vengan a reírse de esos errores y de las justificaciones que nos damos y de sobrepensar todos los días porque estamos sobrepensando mil cosas que realmente no van a cambiar si dejamos de pensar. Tenemos que normalizar la paja aún teniendo pareja. Los hombres estamos muy humillados con ese tema, de verdad, porque estoy seguro que la mayoría de mujeres que están acá con su pareja no saben que él se hace la paja. O creen que ya dejó de hacérsela. O creen incluso que dejó de hacérsela un poquito, o sea, como que ya dejó. No, no, sigue en la misma frecuencia, la misma cantidad de veces que cuando uno estaba sortero, hermano. Uno le baja un poquito, no por la pareja, sino por las ocupaciones. Uno se hace la paja incluso pensando en otras cosas. Yo le digo, ya tengo que pagar el recibo de... Porque la paja nos relaja. La paja es que tenemos una mala fama que nos hemos ganado a pulso, eso sí. Sí, pero una vieja bonita que le coquetea a uno, que lo hace dudar, puta. Y dice, bueno, una paja. Uno después de la paja no quiere hacer ni mío. Entonces la paja une la familia. Están imputados por algo, están agarrados por algo. Mira, ¿sabes qué? Sí, ya nomás, ve, ya se la paja de armón. Ya. Díganle eso y verá que uno llega a ofrecer disculpas. Y tienen que venir a pasarla rico acá con el show, a divertirse de las cosas que vivimos todos los días, de todo lo que nos duele, carajo, porque también una manera de superar esas cosas que nos duelen son a través de la risa. La rico, acá los esperamos en el Teatro Nacional Fanny Mickey. Todos los martes y miércoles estoy por acá con mi show de algo nos tenemos que morir. Inviten a alguien, las boletas las consiguen en www.teatronacional.co. Así que venga y ríase de usted mismo y de sus errores, porque al fin y al cabo de algo nos tenemos que morir.